¡Feliz, feliz, 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 soy lamentable deportiva y social siempre acá con nosotros y estas son las jugadas que elegimos esta semana ah 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 ¡ 동 감�원들이 se cons saç switching to hacer un juego! ¡Oooh! 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 Corazzo! 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 ¡Vamos! Hey, yo lo vi jugar y una voz para ese pinto. Hey, yo lo vi jugar y una voz para ese pinto. ¡Vamos! ¡Vamos! Hermosas las jugadas, muy lindas, estupendas, un quilombo para que puedas votar. Si, entra en nuestro canal de YouTube, la votación ya está abierta en los comentarios. O está con hashtag el número de video, como siempre, en los comentarios. La próxima semana ya podemos conocer el gran ganador de este episodio 86. Pero ahora vamos a saber quién fue el gran ganador del episodio 85, que fue... Hermann Brandi, 2009, de Defensores de Belgrano. ¡Felicitaciones! Ponete en contacto con nosotros. Vení a buscar tu kit, sacar fotos, estar acá con nosotros, que está muy bueno. ¡Felicitaciones! Y si vos que estás ahí mirando, quieres participar acá conmigo, es muy sencillo. ¡Mándame tu video! Sí, mándame tu video por mail a webmaster.fefi.com.ar Solo tienes que adicionar el video. Yo voy a mirarlo. Pero no te olvides de poner tu nombre, apellido, categoría y el nombre del club. Afinal, esto es muy importante para salir acá y al lado de la semana. ¡Dale! Nos vemos en la próxima semana. No dejes de mirar otros videos. Un beso enorme. ¡Chau! ¡Chau! Chau!